Estas fiestas patrias, Frisco tiene un presente para que rompas con el pasado. Encuentra el cupón ganador y Frisco te pone la mesa con una vajilla de taladea, cubiertos, manteles y un juego de vidrio soplado. Un presente para que rompas con el pasado. Busca el cupón ganador y gana con Frisco.